La banda, cuando estoy recordándote a ti Qué bonita se mira la noche Si durmiendo no estás junto a mí ¿Qué tal Dios? Qué bonito es tenerte en mis brazos Qué bonito es amarte, mi amor ¡Qué bonito, por Dios! ¡Qué bonito sentir que ya somos solo un corazón! ¡Giri! Pero más bonito es cuando me miras Con esos hojas, sus caritas de línea ¡Regalo de Dios! Se siente bonito Tenerte en mis brazos Y amarte, mi amor Por Dios, sea bonito Sentir que ya somos solo un corazón Y lo más bonito, compadre Es que el compa Jimmy Vino el pitillal A visitar al compa Banaro Y a mi compa Miguel Y a mi compa Miguel De hecho, mirense para abajo, compadre Pa' que nos vean allá en Texas, California, Washington ¡Giri! ¡Giri! ¡Saludcita de la bonita Compa Banaro Y dice, pa' todos los gringos Pero más bonito Es cuando me miras Con esos ojazos Cerita de niña Regalo de Dios Se siente bonito Tenerte en mis brazos Parcharte mi amor Por Dios se bonito Sentir que ya somos Solo un familiar Un familiar Pintillar Jalisco Puerto Vallarta A huevos